Mi Puppet. No, mío. 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 Mío, 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 mío. ¡Paren, paren, paren! ¿Quieren jugar el desafío, Puppet? ¡Sí! ¡Puppet, Puppet, 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 Puppet! ¡Sí! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Conejo Puppet! ¡Conejo de juguete! ¡Flores! ¡Puppet de flores! ¡Para ti! ¡Oh, gracias, Roma! ¡De nada! ¿Qué? ¡Estrella, Puppet! ¡Oh! 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 ¡Ropecabeza, Puppet! ¡Sí! ¡Ropecabeza es real! ¡Ropecabeza es real! ¡Ropecabeza es real! ¡Sí! ¡Ah! ¡Corazón! ¿Qué es esto? ¡Ja, ja! ¡Maquillaje! ¡Ja, ja, ja! ¡Romas, maquíllame! ¡Súper! ¡Oh! ¡Miggy Mouse! ¡Colorear! ¡Yo tengo Puppet! ¡Puppet! ¡Minecraft! ¡Oh! ¡Osos! ¡Puppet de oso! ¡Mamá Osa! ¡Papá Oso! ¡Roma en Oso! ¡Y Diana en Oso! ¡Y también Oliver! ¡Unicornio! ¡Ah! ¿Alcancía? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Wow! ¡Dinosaurio! ¡Wow! ¡Huevos de Dinosaurio! ¡Oh! ¡Lindos! ¡Among Us! ¡Among Us! ¡Arcoiris! ¡Zanahoria! ¡Zanahoria! ¡Tanahoria! ¡Wow! ¡Wow! ¡Zísne! ¡Zanahoria! ¡Zanahoria! ¡Wow! ¡Zanahoria! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Manzana Puppet! ¡Manzana de verdad! ¡Oh! ¡Helado! ¡Helado Puppet! ¡Helado de verdad! ¡Oh! ¡Señor Cangrejo! ¡Oh! ¡Al baño! ¡Papic de Cangrejo!